Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que en su momento fue de las más cotizadas del medio, pues su calidad actoral pero sobre todo su personalidad de villana la llevaron a ser en su momento considerada como la mejor en el género. Se afirma que iba a interpretar el papel de Catalina Grill en la mítica telenovela Cuna de Lobos, sin embargo, por penosas razones que en este espacio platicaremos, le darían el personaje a la también talentosa María Rubio. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, sin más, comenzamos. María Prado, nace en Chihuahua, México un 20 de noviembre de 1947. Perteneció a una familia de limitados recursos, sin embargo, le otorgaron una educación de calidad. Se sabe que siendo niña, su pasión por el canto la llevó a participar en varios concursos de la región, donde fue sobresaliente. De hecho, se afirma que llegaría a la Ciudad de México motivada por familiares y amigos para estudiar profesionalmente canto y actuación. Ahí se destaca por ser una de las alumnas más destacadas, ya que entre otras cosas tenía una personalidad fuerte que la llevó a interpretar mayoritariamente papeles de villana, o en su caso, de actriz de carácter. Sin embargo, cabe hacer mención que poseía una gran versatilidad. De hecho, esa habilidad la llevó a participar en más de 40 telenovelas. Su trayectoria la llevó a ser galardonada en varias ocasiones, esto en parte a su profesionalismo, pero sobre todo por llevar una vida ejemplar y fuera de los escándalos. Se sabe que se casó con el también actor Pancho Müller, con el cual engendraría a un hijo que de manera indirecta se dedicaría al mundo de la farándula. En el año de 1989, lamentablemente su esposo perdería la vida, situación que la llevó a caer en un profundo estado depresivo. Sin embargo, se sabe que pudo salir adelante gracias a las terapias que atinadamente tomó. Pasado algún tiempo, se da otra oportunidad en el amor y se casa nuevamente. Producto de este matrimonio engendraría dos hijas. En lo que respecta su vida profesional, podemos decir que también participó en la pantalla grande. Incluso recibió elogios por parte de la crítica. Sin embargo, como pasa en la mayoría de los ambientes, fue víctima de envidias por parte de algunas actrices que quisieron manchar su trayectoria. Dentro de sus películas y telenovelas más representativas, podemos mencionar Prisión de Mujeres 1977, El Coyote y la Bronca 1980, El Ánima de Sayula 1982, Los Renglones Torcidos de Dios 1983, entre otras. En lo que respecta a las telenovelas, podemos mencionar La Traición 1984, El Rincón de los Prodigios 1987 y Sueño de Amor 1993. A finales de 1985, María estaba catalogada como una de las actrices de carácter más representativas de la época. Situación que llevó al talentoso director Carlos Telles en considerarla para la famosa telenovela Cuna de Lobos. Se sabe que para el casting fue llamada la también actriz María Rubio, la cual en su momento no habría gustado a la producción, esto en parte por sus facciones refinadas. En consecuencia, María sería seleccionada para interpretar el papel de Catalina Krill. Sin embargo, días después, esta gran actriz le comunicarían personalmente que no iba a interpretar el papel, ya que había una instrucción directa e irrevocable por parte de los ejecutivos. Fuentes fidedignas afirmaron que después de recibir la noticia, María cedió a la tarea de investigar el motivo y se concluyó que la señora Rubio había utilizado las influencias de su marido, Luis Reyes de la Maza, el cual era un importante guionista e investigador, el cual negoció con los altos ejecutivos para que fuera su esposa la intérprete del papel de Catalina Krill. Se sabe que después de este penoso evento, María se fue muy desilusionada del ambiente, por los actos de corrupción y la falta de profesionalismo de algunos productores y evidentemente actores. Hasta donde se sabe, esta talentosa actriz aún vive, pero retirada de cualquier medio de la Farán. Muchas gracias y hasta la próxima.